¡Suscríbete al canal! ¡Vos sos tan tonto que tenés credit, intentándate los cordones! ¡Esto no puedes, le gano da rato! ¡Vos sos Goku, sí, pero después del Paco! Si lo paco, no, pero en esto yo ya lo paco Mirando con la rima te demuestro, ya lo saco, tos yaco Noto que la primera fue la preparada No más que lo parto, soy quimera brada No fue la preparada, fue la que te mata, fue la improvisada Si sabes que estos mochos los saco, los dejo en crisis Si no, el Goku tiene una bomba del Isis en la cabeza Si, se despreparadas, pero con él es su onda regalada Cada vez que tú te mandan desacadas, están cada vez más en la grada Para nada te pienses que te voy a dejar la victoria Ya sabemos que te das en la grada Ey, estos no pueden, te lo digo bien sincero La vida da oportunidades, pero estos están todos muertos Es así como los lobos, el toque de dinero Uno más que no puede, no tiene progreso No tiene progreso, tengo exceso, y en esto soy quimera Vos hablás de Pinocho, pero dentro de mi cancha, soy de madera En esto lo confío, oportunidades de la vida, sí, a rapear adelante mío ¡Oye! ¡Nexa! 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 Y dentro de tu juego, soy de madera Entro en el juego, entro a rimar y te prendo fuego Cada vez que entro, la verdad que es una rumba Cada vez que entro, me levanto de la tumba y te mato igual Cada vez que entro, la verdad, soy desigual Ya me puedes ganar, este para mí no viene aquí para nada Ey, este no puede, seguro lo voy a matar La oportunidad fue, en serio, con vos rapear Pero bueno, en serio, me toca con vos rapear La oportunidad me dio de rapear con vos, pero seguro que hoy la voy a aprovechar No aprovechas una verga, porque yo soy desintegra Normal que demuestro que en esto ya lo alegra Tiro una y te demuestro que en esto es la primera Habla de tumba, te tumbo, porque disparo cual tumbera Lo saco a todos estos caretas y le saco la máscara Con mi rima máscara y saco la caravana y van todas pa' tu jeta ¡Oh, shit! ¡Alto vino! No entendés, yo tengo laca, chacatracas Te prendes, fuego laca, saca y después de esto te vas acá atrás Cada vez que vengo, voy al ras, voy a turotas No me pasan su pena, tengo laca que te mata Vos tenés carabines y te acachatracas Ey, estos no pueden, no tienen roces Ahora mucho de armas, pero ninguno las conoce Es verdad que a esto lo voy matando Este con el vino en el medio que tiene, parece un indio casado Empiezo en combos y al bocón le demuestro conciencia Hablada del ras, pero capaz que el capataz te demuestra resistencia ¡Oh, shit, nega! Tiro con rimas, hace el desabrazo ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Buena, guacho! Un aplauso para mí, loco Un aplauso Bueno, listo Tres, dos, uno Tres, dos, tres Tres, tres y cenull ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para los dos chabones!